Este, Rosadas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquitito, ahí vamos. ¿Cómo vamos? A ver. Este es el día de la elección. Del 2006. La señora Elvester apoyando a Calderón. Adelante. Esto es una onda, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es una cifra de pasta que nuestra cuenta tiene por una red que armamos por el país. Adelante. Eximos de 6.364 cuestionarios apenas llevamos... De 14.000 llevamos 6.000, perdón. Ajá. Y vamos así. 34.1 van. Ajá. 22.96 PRI. Ajá. 33.68 PRD. Ajá. Ya se cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Así es, maestro. Hay que saber cómo actuar. Y aquí ya viene la decisión de fondo. Porque la información que hay acá en los espacios de nuestros amigos, Ajá. 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 Y acá es justo. Ajá. 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 Y Coahuila están con todo por el PRI. Ajá. 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 pero si vas por azul, que es lo que pensamos vale más hablarle a Felipe y decirle algo ¿no? para no quedar mal va a ganar sí, yo creo que va vamos a recarar ahorita todo el voto ciudadano aquí estamos haciendo la chamba por ahí por eso quise hablar porque el informe que tiene es que todo para el PRI y no es malo porque eso es institucional pero ante esta caída creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendértelo así es con mis vecinos también para ver cómo anda pero ya se va despejando y un voto duro ya salió bueno, yo te comunico y ahí tomo tu decisión y decides por azul no lo vayas a hacer claro claro muy bien un abrazo igualmente le gusta hablarla igualmente va estamos en contacto ok, mío secretario, buenas tardes ¿cómo estás? pues todo esto que fue un gran fraude te acuerdas que la diferencia oficial fue 0.5 240 mil votos supuestamente ¿no? los que sacó Calderón los que sacó Calderón si él sacó 15 millones yo saqué 14 millones 600 800 mil ya es nada más en Guanajuato también confesado así como esto le metieron 300 mil votos falsos confesado por el secretario de gobernación de Guanajuato que llama a todos los funcionarios federales el secretario de gobernación de Guanajuato después de la elección y les dice se van a alinear todos aquí con nosotros a todos los delegados federales porque nosotros pusimos a Calderón le dimos 300 mil votos adicionales y el señor no se dio cuenta que lo estaban grabando y en el periódico de León de la AM que es como una especie de reforma no sé por qué razón dan a conocer la grabación pero así como esas infinidad de pruebas esa era la democracia bueno todos estos intelectuales orgánicos corruptos son los que ahora están en contra de la ley electoral rasgándose las vestiduras porque son muy hipócritas además de corruptos miren vamos a recordar también porque es que esto la diferencia entre un es